Hola, 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 pues como sé que todo el mundo está amando a los unicornios, pues yo me puse a don con el tema y se me ocurrió esta idea para que tú le regales a tu mejor amiga, a alguna prima, a lo que tú quieras, a un novio también, ¿por qué no? O incluso te lo puedes pegar tú para decorar tu habitación. La verdad a mí me encantó estos portarretratos que son de unicornio. Como se ve aquí, tengo este que es acostado y también pues lo puedes hacer parado, depende de la fotografía que tú vayas a poner o incluso puedes poner adentro del cuadro un mensaje nada más, no es tan necesario que sea una fotografía y la verdad es que se ve súper, súper bonito. Y espero que lo hagas y que si lo haces por favor me dejes una foto en mi Facebook porque a mí me encantaría. Pues los dejo con el video. Y pues los materiales que necesitaremos son También esto es opcional, pintura y un pincel, un lápiz. Y estas flores que son unas rosas que yo ya te enseñé a hacer que te voy a dejar acá abajo en la descripción el video para que aprendas a hacerlas muy fáciles y te enseño a hacer dos, ya sea la que tú quieras poner, eso ya es gusto tuyo. Una fotografía, eso también es opcional porque puedes entregar el portarretrato sin fotografía Pero pues yo voy a entregarlo con fotografía, ahí es el tamaño que tú quieras Vamos a tomar nuestra fotografía y la vamos a medir En este caso yo estoy utilizando una de 15 por 10 centímetros A esos 15 centímetros yo le voy a aumentar 4 centímetros, así que serán 19 centímetros Y de lo ancho a esos 10 centímetros le voy a aumentar también 4 centímetros y la medida será de 14 centímetros Y de esa medida es la que voy a usar para dibujar mi rectángulo que será entonces de 19 centímetros por 14 centímetros Y lo vamos a dibujar así y si se fijan en cada lado de nuestra foto le salen exactamente 2 centímetros Y esos son los 2 centímetros que le voy a dibujar en la parte de en medio a nuestro rectángulo Que es donde va a ir la foto, 2 centímetros de cada lado y vamos a remarcar así Y si se fijan ahí cabe perfectamente nuestra fotografía Y vamos a recortar En este caso tienes una de dos y esto ya es opcional Depende si tú crees que tu amiga no va a ser capaz de quitar la foto después Pues entonces puedes dejarla y vamos a hacer lo que voy a hacer ahorita que es pintar esta parte Pero si crees que tu amiga es capaz de quitar tu foto después y se pelean o algo Te aconsejo que entonces la foto la vayas a pegar de esta forma y no pintes esto de colores Ya que pues no va a ser necesario porque va a estar la foto ahí puesta Ya depende de como tú quieras regalarlo si ya sea con la foto pegada o así Que es más como que para que pueda meter y sacar la foto o cambiar la foto si es lo que quieres Ya que dije lo siguiente pues entonces vamos a pintar la parte de en medio o a pegar nuestra foto Eso ya depende de ti Y vamos a utilizar ese rectángulo para marcarlo o dibujarlo en otro pedazo de cartón Para que quede exactamente igual y no se nos vaya a salir un pedacito o algo así Ahora lo que tenemos que hacer es recortar En este caso yo lo estoy haciendo con cúter para mostrar que también es más fácil cortar con cúter que con tijeras Ahora haremos marca a los 2.5 centímetros de este rectángulo así en cada esquina o en cada lado Para unir las líneas y hacer también ahora un rectángulo de ese tamaño Ahí otra vez vamos a marcar los 2.5 y abajo también Para después unir de esta forma Y esta parte es la que vamos a ver si se fijan esta debe ser más grande y este debe ser un poquito más chiquito Los rectángulos que están en medio Y después los vamos a cortar Yo lo estoy haciendo con cúter repito porque se me facilita un poco más Ya que tenemos nuestro marco de esta forma Ahora lo vamos a forrar así Ya sea del lado que tú quieras En este caso yo lo estoy forrando con cinta doble cara pero tú puedes utilizar otro pegamento Recuerda quitar los excesos Y ya después doblemos de esta forma Y ya de ahí hacia arriba Cortando otra vez los excesos Y pegando Eso ya depende de ti Lo que tú vayas a querer usar Ya que doblamos así Vamos a también pegar Y la parte de en medio Le vamos a quitar un pedazo Y ahora vamos a utilizar para doblar De esta forma Los excesos Hacia arriba No importa que se vea feíto No importa Porque en esa parte es la que va a ir en medio La otra parte sí cuida que se vea lisito Por favor También la parte de abajo O la parte donde va a ir la foto También ahí tenemos que forrarla De esta forma Sobre todo la parte de atrás Y si se fijan Esto lo tapa Y así se ve bonito Vamos a tomar cartón Y vamos a cortar de esta forma Que aproximadamente mide 30 centímetros Y de ancho unos 5 Esta parte se la pueden saltar Sobre todo si quieren utilizar Ese portarretrato para una pared Vamos a forrar Y después vamos a dibujar un triángulo O vamos a hacer que se forme un triángulo No importa que te quede un poco chiquito Ya que eso va a hacer que se nivele un poco Tu cuadro Ahora Ahí si se fijan va la foto Y vamos a poner silicón En esa parte En la parte de un costado No vamos a poner silicón Para que podamos meter la foto por ahí Para el molde yo te aconsejo una cosa Y te voy a ser sumamente sincera La verdad es que yo no imprimo mis moldes Lo que hago es en mi laptop Pongo la imagen al tamaño que yo quiero Y con mucho cuidado pongo una hoja blanca encima Y voy calcando el molde Y ya de ahí así Nada más como que lo medio lo pinto No lo recargo nada para no hacerle daño a la laptop Y ya después ya con mucho cuidado pues ya lo remarco bien Y ya de ahí recorto Es lo que yo hago Porque la verdad es que eso de gastar pintas en moldes y en rayitas Pues como que no Es más fácil que lo hagan así Pero eso ya es cuestión de ti Yo siempre el molde te lo voy a dejar acá abajo En mi página de Facebook Y te dejo aquí muy abajo el link Vamos a tomar nuestro molde Que como ya dije no lo imprimí Y lo vamos a recortar Y vamos a pasar el que es el cuerno Dos veces en nuestro foamy dorado Y también las orejas que son más pequeñas Y vamos a recortar Y las orejas grandes las vamos a pasar en el foamy blanco El cuerno lo vamos a pegar uno con otro Para que así tenga una mejor vista Por si ven el cuadro por la parte de atrás Y las orejitas pequeñas van a ir encima de las orejas que son blancas Y ya tenemos esto Y ahora solo queda pegar De la parte donde está el webcam para meter la foto Ahí es donde vamos a poner nuestra regla Y nos vamos a guiar para pegar el cuerno Justo en la parte de en medio Después tomaremos nuestras orejitas Y las vamos a pegar de esta forma Y por último vamos a pegar las flores Y ya de ahí el triángulo Que va a ir justo a la altura del cuerno Justo en medio Y listo ya tenemos nuestros portarretratos Están hermosisísísimos Y pues hasta aquí el video del día de hoy La verdad espero que te haya encantado Como a mi me encantó Sobre todo el resultado Y que si te gustó por favor me regales una manita arriba Y que comentes acá abajo si tienes alguna duda O algún comentario O alguna crítica constructiva La verdad es que a mi me va a encantar Todo lo que sea para mejorar la verdad es bien recibido aquí en este canal Y pues también te dejo acá abajo mis redes sociales Ya sea mi Instagram personal O también te dejo mi página de Facebook Si tú me quieres dar algún like O me quieres seguir Y me quieres dejar algún comentario O me quieres dejar un mensaje O quieres platicar conmigo O quieres hacer una amistad O si tienes un canal de YouTube Y quieres hacer alguna colaboración conmigo A mi me encantaría de ver Quiero hacer más amigos Sobre todo esto es mi propósito de año nuevo Hacer más amigos dentro de la plataforma Y la verdad me encantaría Que fueras parte de esos amigos Otra cosa Si tú crees que alguno de mis videos te ha encantado O este sobre todo si te gustó Por favor compárteselo a un amigo Todo por el video de hoy Recuerda que te quiero mucho De verdad te quiero mucho Y te agradezco por estos años que has estado conmigo O incluso si llegaste hace un día O acabas de suscribirte Te lo agradezco mucho Les mando muchos besos Y nos vemos para el próximo video Bye